La dulzura del Jaya. Río de la ciudad de San Francisco de Macorís fue testigo de su nacimiento. Este niño fue inquieto y seguro de que tendría que romper los linderos de su pequeño mundo de pueblo dejando los temores y abrazando la realidad de cada sueño. Es así como llega a la ciudad Temoca en el año 1978 para participar en un programa cultural. Su nido original fue Radio Generación. Por esa emisora su voz, por primera vez llegaba a los oídos de la gente. En 1981 por la emisora Horizonte FM, narra dos innings de un partido de béisbol aficionado. De la ciudad del viaducto, recorría los kilómetros que lo conectaban con el monumento de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Fue haciendo relaciones y buscando una posición como talento, pero sin dejar de estudiar. Por eso fue catedrático universitario. Tiene una licenciatura en educación concentración en inglés, con una formación pedagógica de la que puedo dar fe y testimonio. Sus éxitos en la comunicación fueron pronosticados por el actual locutor presentador del presidente de la República, José Guillermo Suet, quien para ese entonces era la voz comercial de las águilas cibaeñas y después de escucharle participar en un programa desde el terreno de juego en el Estadio Cibao, le dijo, Tú serás una estrella de la comunicación. Tiene los oídos del gran orientador que sabe escuchar y guiarte con el consejo exacto. Es el colega y compañero de labor que siempre está atento para darte los tips que facilitan tu trabajo. Está lleno de valores y nobleza. Inteligente y seguro aporta al país y al mundo por Teleuniverso, Canal 29 y Radio Amistad. Estaciones de radio y televisión que sirven de escenario para que nosotros disfrutemos de las palabras que revelan sus pensamientos claros y sinceros. Sin que lo sepa su mano izquierda, con la derecha se identifica con varias fundaciones y colabora de manera desinteresada con las mejores causas. Es multiplicador del amor al prójimo y un educador a tiempo completo. En tiempo de béisbol otoño invernal, desde el Estadio Cibao, al realizar su entrega como narrador de televisión, se convierte en el niño travieso y juguetón al crear frases al calor del juego como una con la que la gente lo identifica. ¡Tiene miedo! En contabilidad de preprimaria, es fácil quererle porque él logra tener un romance con el cielo aprovechando el sazón que tiene orégano. A la hora de invitar, procura siempre comer a la carta. Si tienes el agua al cuello, él te pregunta si sabes nadar para no dejarte ahogar. Si lo que tienes no te da ni para comprar sal, él, sin ninguna dificultad, te lleva al happy hour. Si estás perdido en el camino, él te dice, la leña está aquí para que de nuevo te ubiques. En definitiva, recojan que este momentito solo tiene espacio para un hombre profesional, humano y solidario. Su nombre, Santana Martínez. Texto, idea, producción y voz de tu locutor, Miguel de Jesús Rodríguez. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.